¡YEAH! ¡troooool! ¡risas! ¡Hola que hace! ¡yeeeeey! El arquero cuesta muchísimo mira éste ¡Miradre mía! Toma! ¡Tómalo! ¡Hostia! Que le de a el de mi equipo ¡da igual! ¡Mira!! ¡Malditos traidores! lo van a echar lo van a echar traidor este es enemigo traicionaste me meto un salto para dante corre corre mierda te quito el casco en 3 2 1 que guapo estas asi donde estas mirando jajajaja que rejilla raton vaya cara de patata tienes yeah ay socorro toma mira yo me rio coño coño corre rojo asesino jajajaja te veo posando ponte como antes jajajaja asesino mueris oja que viene lo voy a tirar jajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja ah me tocó el novio mi mio buenisimo vamos 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 tu puedes solo tu puedes contar 3 tu puedes es invencible haz tu un clutch nooo 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 como me esta esperando en una esquina un campero aqui no eh por favor espera espera vamos a ver mira mira este hola hola que haces no mates a civiles inocentes venga hasta luego toma pero mira el tonto este que te esta atacando que matarlo que matarlo este de mi equipo espérate toma nooo yo voy a estar haciendo otro ohi vale este lo vas a hacer uig toma jajajajaja jajajajaja y este que hace de invitado toma en la cabeza esta robin lu luifut ohh le he quitas el casco lo has visto oooh oooh tio me he lanzado una lanza me he lanzado una lanza Vaya de abundancia Mira por ti, mira por ti Toma Cuidado, cuidado, recarga No, no, no cargues Venga, un buen duelo Un buen duelo, daga Eso hace ser tonto Hace así Ahora Toma, toma Buenísimo Me cae Me cae Que guapo lo que hace Yeah Yeah, fuck yeah, bitch Voy a quitar el casco a este Toma Ahí te voy a placer Te voy a placer Oh, no Que preocupes Ay, ay, ay Te ha hecho daño En el cuillo A ver tu casco Oh, je Oh Ah, el gorro Qué bueno Hostia, me está violando este Yo voy contigo Voy a jugar sucio Voy a jugar sucio Venga, venga No, no, no puedo salir Venga, hasta luego Hola, hola, hola El tío Me está metando Hicimos un cambio Este tío es profesional, eh Sí, sí, sí Coma Venga, hasta luego I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help